En el municipio de Argelia se abrió el primer consultorio rosa para la atención de mujeres y miembros de la población LGTBIQ+, del norte del valle, que han sido víctimas de violencias basadas en género. Se trata de un espacio seguro de atención integral, ubicado en el hospital Pío 12 de esta población. Quiero resaltar el compromiso que han tenido los representantes del hospital para asumir este reto y, por supuesto, reiterar el acompañamiento que seguirá haciendo la gobernación del valle a esta estrategia, que es una articulación de un transector de salud y de la Secretaría de Bomberos. Así que, alcalde, para nosotros es un placer estar el día de hoy y saben que, así como han votado durante este tiempo para fortalecer las capacidades del talento humano, seguirán votando como ofreta de servicios.